Se preparan. Partieron. Tata Matías por los palos en el primer lugar. Lo sigue Ross Gate acortando distancia por el centro Jolly Jumper. Por fuera Ambrosio. En la delantera Tata Matías. En el segundo lugar se ubica Don Cervando, el tercero Ambrosio, el cuarto para Ross Gate. En el quinto Rey del Tele. En el sexto lugar por fuera Chaza, girando la curva. Séptimo Jolly Jumper, octavo Tata Torino, noveno amigo Titín. Décimo Ascot Today, un décimo de Real Fafá. Dúo décimo lugar Morroco. En el último por fuera, segundo de línea, girando la curva. Tata Matías en el primer lugar entrando a tierra derecha. En el segundo se ubica Ross Gate. Amigo Titín por los palos al tercero y al cuarto Ascot Today. En el quinto se ubica de Real Fafá. Estos acortan distancia por fuera. Lo hace Ambrosio. Ambrosio alcanzando al primero. Ambrosio por los palos de Real Fafá. El segundo, el tercero para Ross Gate. En los 150 metros finales, Ambrosio aumentando ventaja. Segundo de Real Fafá. El tercero para Ross Gate. Cuarto Ascot Today. En el quinto por fuera, observando. Fácilmente gana Ambrosio por unos cinco cuerpos. Segundo de Real Fafá. El tercero, Ross Gate. Cuarto Ascot Today. Quinto Morroco. En el sexto, observando. Séptimo Rey del Tele. Octavo Chaza. Noveno Tata Torino. Décimo Jolly Jumper. El undécimo segundo de línea. Último lugares para Amigo Titín, Tata Matías.